Ahora sí, que sí, vamos a invitar a nuestra geóloga, a nuestra investigadora adjunta, Millarca Valenzuela. Millarca es, como les contaba, ahí está Millarca. Hola, Millarca. No te escuchamos, tienes muteado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, como contaba, Millarca es investigadora adjunta del Instituto Milenio de Astrofísica y además es académica de la Universidad Católica del Norte. Yo les contaba además que ella es pionera en el estudio de meteoritos en Chile, una de las primeras geólogas que se dedicó al estudio de estas rocas estelares en nuestro país. Así que estamos hablando con una realmente experta en la materia, lo que nos pone muy contentos, Millarca. Así que muchas gracias por ayudarnos de nuevo en el Día del Asteroide. Tú has estado presente en todos los días del asteroide que hemos celebrado. De hecho, tú eres otra de las investigadoras que nos impulsó a celebrar este día. Ha estado varias veces en peine, celebrando el Día del Asteroide desde allá, en el cráter Monturak incluso, celebrándolo. Así que este año nos tocó en la virtualidad, pero de todas formas estamos contentos que este formato permita también llegar a más lugares. Así que te dejamos con tu charla y después vamos a abrir espacio para preguntas. Muchas gracias por nuevamente darme palco para hablar un poco sobre meteoritos y asteroides. Estoy súper feliz del alcance que he tenido este año. O sea, uno puede ver el lado negativo del COVID, pero hay cosas que han sido positivas, como poner a un montón de gente en contacto, producto de este gran esfuerzo que hemos hecho para trasladarnos a esta plataforma de comunicación virtual. Así que no, mucho, igual traté de ver algunas de las charlas de los demás colegas. Cuando las vi, me asusté porque dije no voy a poder hablar nada que sea nuevo. Ya lo dijeron todos. Así que preparé algo que de alguna forma engloba los que estuvieron con tesón siguiendo las diferentes charlas para después terminar con lo que va a ser como lo nuevo de que vamos a ingresar a esa gran cantidad de información que hemos dado sobre asteroides. Bueno, buenísimo. Dime si se ve... Ahí ya estoy en modo... ¿Se ve? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, se ve perfecto. Es que me sacaron la cara de que tú te veas un poquito más grande, pero se ve perfecto. Ya, súper. Entonces, la charla con la que vamos a terminar, entonces, este gran evento se llama Descifrando la conexión entre meteoritos y asteroides. Antes que nada, quisiera decir que estoy muy afectada también por lo que todos estamos viviendo. Así que la primera imagen es poner de que, a pesar de que estamos tratando de continuar con la vida más o menos normal, sabemos que muchos compatriotas están pasándola mal, ya dentro de los mismos círculos más cercanos está pasando. Así que yo de verdad les mando un abrazo grande a todos los que están en línea en este momento y de verdad creo que tenemos que todos apoyarnos en un momento para ser solidarios con todo lo que está pasando. Dicho esto, también quiero aprovechar de felicitar a los tres ganadores del concurso de cuentos, a Antonio Bottacci, a Martín Zúñiga y a Juan José Flores, por los hermosos cuentos que ganaron el primer lugar en sus respectivas categorías. Y además, darle las gracias a todos los que se animaron a participar en este Día del Asteroide enviando sus cápsulas. Por ejemplo, vi una muy, muy divertida con unas dinosaurias que iban en una micro hablando a todo el mundo y hablando de las lluvias de estrella que hicieron el team del grupo de la Unidad de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Así que les mando un cariñoso saludo a Sebastián Ramírez, a Carla Peña y a todos los que participaron en estas cápsulas. Y también, bueno, la ayuda que hemos tenido todo el tiempo de Leslie Jordán. Así que eso también me tiene muy contenta. Entonces, vamos a partir viendo lo que ya deberían saber a estas alturas después de tantas charlas interesantes. Entonces, vamos a ir pasando por las cosas que ya deberían saber, ¿ya? Entonces, ustedes van chequeando si las saben y yo voy a ir mostrándoles cosas y, bueno, si es que no las saben, tienen que meterse nuevamente y en el momento en que estén libres poder ver las charlas que los colegas astrónomos estuvieron hablando hasta acá. Entonces, lo que ya deberían es saber la diferencia que existe entre los asteroides, los cometas, los meteoros y los meteoritos. Entonces, simplemente para recordárselo o a los que recién se están uniendo a esta transmisión y no habían visto ninguna de las charlas, acá hay un cartoon que me encanta, que lo hizo Sofía Pino, estudiante de Geología de la Universidad de Temuco, donde se pueden ver entonces estos diferentes conceptos del asteroide que es una roca grande, que está en el cinturón de asteroides entre la órbita de Júpiter y Marte, cometas que tienen un periodo mucho más grande, que se mueven en el sistema solar a distancias mucho mayores, que eventualmente también podemos encontrar a nuestro paso y que están constituidos por, se podría decir, como fango, entre polvo y hielos. Entonces, cada vez que se acercan al Sol, generan una cola muy grande. Los meteoróides son los fragmentos de estas rocas que pueden viajar interplanetariamente y eventualmente pueden ser atraídas por la gravedad de un planeta, como la Tierra, que en el momento en que entra en contacto con la atmósfera de la Tierra, entonces va a generar fricción, que va a generar un efecto de luz y a veces de sonido, al cual le vamos a llamar, si es que es pequeñito, una estrella fugaz, meteoro, y bólido o bola de fuego, si es que dura mucho en el aire. También el efecto de bólido o bola de fuego lo puede causar material que no es natural, o sea, chatarra espacial, por ejemplo. Y la gente a veces se confunde si esto es de origen meteorítico o si es una chatarra espacial. Y solo nos vamos a referir a un meteorito cuando es la roca natural que sobrevivió el paso a la atmósfera y llegó como una roca coherente a la superficie de la Tierra. Así que no vuelvan a decir que vieron un meteorito volando, porque lo que están viendo cuando está volando no es un meteorito, sino que un meteoro. También lo que supieron de las charlas anteriores fueron los principales grupos de asteroides que existen, los rangos de tamaños en que ellos se encuentran, y dónde se ubican y cómo se clasifican. Entonces, también para hacer un recuerdo a los que puedan no haber visto estas charlas, sabemos que la gran mayoría de los asteroides se encuentra ubicado entre la órbita de Marte y Júpiter, acá. Pero que además hay otras familias de asteroides. Entonces, acá hay una visión en planta donde podemos ver este gran, que es el cinturón principal de asteroides, pero además vemos acá las órbitas de asteroides que cruzan hacia las órbitas internas del Sistema Solar, como son los Near Earth Asteroids, o sea, asteroides cercanos a la Tierra, que se denominan AMOR, que cruzan entonces esta... pero no cruzan la órbita de la Tierra, y los NIAs Apolo, que sí cruzan la órbita de la Tierra, y por lo tanto son más peligrosos en el sentido de que sí pueden estar en el mismo tiempo y espacio en un lugar donde podemos chocar. Además existen otros tipos de asteroides, como los troyanos que van asociados, que pastorean de alguna forma al planeta Júpiter, y algunos otros que se encuentran fuera de... Perdón, que se me va a acabar la batería. Y lo que les... No sé si alguno sepa, pero hay un asteroide que lleva mi nombre, que se llama Mijarca, y que está, por suerte, bien, bien, su órbita está bien acotada dentro del cinturón principal, y esperamos que no se desvíe y llegue a la Tierra en ningún momento. Entonces lo que vemos es que la búsqueda de asteroides lleva mucho tiempo, desde los años 90, y acá se ve una animación que presenta entonces el escenario de cómo las diferentes búsquedas con telescopios y con algunas... una coordinación para tratar de descubrir asteroides en el tiempo, logró entonces medir las órbitas de todas estas gran cantidad de asteroides, casi un millón, donde se ven entonces los más amarillitos que son del cinturón principal y los más celestitos, los que están dentro de las órbitas interiores, incluidos los que cruzan entonces la órbita de la Tierra. Y lo que vemos también es que entonces esos tamaños pueden variar de casi mil kilómetros de diámetro, como Ceres, que es el más grande, Vesta, que tiene 530 kilómetros de diámetro, y un montón de pequeños y chiquititos asteroides como Ryugu, que Juan Carlos, la charla que dio hoy, habló un poco de esto, hay una misión actualmente que va a retornar con muestras de este asteroide que es del tipo, de un tipo C, que es carbonazo, que después lo vamos a ver, y esta es también una misión que hizo JAXA, la agencia espacial japonesa, que también trajo material para analizar y que sabemos entonces que está correlacionado con un tipo de meteorito. Y ahí puse mi YARCA porque en algún momento a lo mejor alguna sonda va a aparecer ahí, y vamos a saberle qué. Entonces, lo que proporcionan este material que es remanente de la formación del sistema solar son un montón de polvos, rocas y rocotas más grandes que eventualmente pueden llegar a impactar a la Tierra, que es el motivo de por qué se celebra el Día del Asteroide, como ya saben. Entonces, los tipos de asteroides se clasifican con respecto a algunos parámetros que tienen que ver con cuánta luz reflejan del Sol. Entonces, cuando lo miramos con un telescopio, lo que vamos a ver es que o reflejan mucha luz o son muy opacos. Entonces, estos valores de albedo van a ser más altos para los elementos que reflejan más y más bajos para los que son más oscuros. Y además, entonces, si uno viene y mira los espectros que van a mirar la luz que reflejan, vamos a poder ver también cómo reflejan la composición química que puede tener y algunos otros efectos superpuestos de la superficie, porque la técnica espectroscópica lo que hace es medir solamente en el nivel superficial de un cuerpo. Y eso se interpreta porque tenemos catálogos y hemos medido con las mismas técnicas rocas que pueden ser similares, entonces tenemos un catálogo como para ir viendo qué tipo de mineralogía es la que genera ese tipo de espectro. Entonces, acá están los más comunes, uno de los más comunes es el tipo C que tiene carbón en su estructura, más silicatos, los S que tienen silicatos más metal y los M que tienen metales más silicatos de otra naturaleza. A diferencia de los geólogos que nosotros a los silicatos les tenemos muchos nombres, en la astronomía se refieren muy generalmente a ellos. Entonces, gran parte de lo que queremos hacer de ir convergiendo estas dos áreas de la ciencia es a poder dar más herramientas desde la geología para entender lo que están tratando de verificar solamente con la luz. Entonces, esto demás, este es un gráfico que muestra acá la distancia al sol, acá está el sol, y acá entonces son lugares en el sistema solar más alejados, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al sol, entonces acá vemos que los que más abundan son los de tipo C, más o menos a tres unidades astronómicas. Entonces, acá vemos que estos deberían, son los más abundantes y sin embargo, cuando miramos los meteoritos en la Tierra vemos que no están representados en las colecciones de meteoritos terrestres, o sea, de los que hemos recogido acá en la Tierra, no está dominando el tipo que sí domina en los asteroides. Entonces, lo que domina, lo que más vemos es el tipo S, o sea, que las composiciones minerales de esos meteoritos corresponden mejor a estos asteroides que están clasificados como tipo S. lo otro que vieron en las charlas fue la importancia que tienen estos materiales, los asteroides, los meteoritos, en la comprensión de procesos tempranos y en la evolución del sistema solar. Y eso lo vimos, o sea, lo trataron diferentes astrónomos que estuvieron dando charlas hablando entonces del proceso de la formación del sistema solar desde una nebulosa con material reciclado ya de estrellas que habían explotado antes y que entonces a través de ese colapso gravitacional empieza a girar, o sea, el cambio de energía potencial empieza a generar energía cinética que va a generar entonces un disco protoplanetario donde en este disco van a empezar interacciones entre las partículas para ir generando lo que llamamos nosotros las unidades primordiales de formación de planetas que le llamamos planetesimales o planetésimos. Mientras el sol todavía no se enciende sino que está todavía aglomerando material y además subiendo su temperatura hasta que es posible que se empiece a generar la fusión del hidrógeno en helio. Entonces estas son imágenes pictóricas de los diferentes momentos de esta evolución en el cual entonces se empiezan a generar zonas de más densidad donde el material va a empezar a aglomerarse más que lo que es el proceso de acreción y entonces ya cuando el tamaño de estas partículas empieza a crecer empieza a funcionar la gravedad y empieza también a haber colisiones con los cuales van a ir creciendo jerárquicamente las entidades planetarias protoplanetarias que luego van a ser las que van a generar la configuración que vemos actualmente. entonces acá vemos también el sol el protosol con esta distribución de heterogénea de polvo y de gas en el disco protoplanetario que luego en un tiempo más avanzado va a generar estos planetes imales que van a estar asociados a composiciones más más estables a alta temperatura dado que están más cerca del sol y con composiciones más estables a bajas temperaturas los que están más alejados del sol eso significa materiales para los que son geólogos que me puedan estar escuchando materiales con una tendencia más refractaria hacia el sistema solar interno y más volátil hacia el sistema solar externo pero además lo que vemos nosotros cuando se forma el sistema solar o sea si vemos la configuración que tiene actualmente que tenemos planetas densos rocosos al interior un cinturón de asteroide entremedio que marca de alguna forma un interfase a otro comportamiento donde hay planetas que son gaseosos grandes donde predominan entonces los gases lo que vemos entonces que la teoría de formación in situ o sea que el material se genere en el lugar donde se encontraba y ahí permanezca no es suficiente para explicar la mezcla que encontramos en el cinturón asteroide de tipos de composición entonces hace algunos años atrás y sobre todo muy apoyado por el descubrimiento de nuevos sistemas solares en otros lugares los exoplanetas y los exosistemas solares donde vimos configuraciones muy diferentes a la que tiene el sistema solar entonces buscamos una nueva hipótesis para tratar de explicar eso y a la a la a la creación in situ se sumó en un momento posterior la de la migración planetaria donde entonces los planetas de júpiter y saturno se acercan hacia el sol y ese ese movimiento gravitacional genera que se disperse mucho del material y que se mezcla entonces lo de baja temperatura con lo de alta temperatura que perdamos un montón de cuerpos en ese en ese paso y que finalmente cuando se acoplan esas órbitas la de saturno con la de júpiter se vuelve un estado más estable en el cual queda esta configuración con un cinturón de asteroides más mezclado entonces y acá tenemos entonces la configuración actual que es entonces producto también de este movimiento planetario que vamos a ver en la siguiente imagen entonces acá se ve también este efecto de cuando se se crean estos grandes planetas ahí está todo el material el refractario y el volátil que les mencionaba que se genera cerca del sol y lejos del sol y el movimiento que generan los planetas entonces va a generar entonces esa mezcla radial de materiales que finalmente se va a concentrar o sea va a generar esto a nivel de todo el sistema solar pero en el cinturón de asteroide que es el principal lugar desde el cual recibimos material hacia el sistema solar interno va a tener esta mixtura de materiales de baja temperatura conviviendo con materiales de alta temperatura que es posible mirar en las texturas que tienen los meteoritos más primitivos entonces incluso antes de que se planteara esta teoría de la migración planetaria los meteoritos mostraban que estaban hechos de materiales de alta temperatura conviviendo en el mismo espacio con minerales de baja temperatura lo cual fue muy importante lo otro que aprendimos de las charlas que atendieron fue la importancia que tenían los procesos de impacto y de craterización de superficies planetarias y como estos podían ser gatillantes de la vida en nuestro planeta así como también de la extinción de la vida en nuestro planeta o sea que son procesos de vida y muerte en sistemas planetarios y que son normal entonces y esa 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 el hecho de que vivamos en un espacio donde las colisiones pueden ocurrir mucho más al inicio de del sistema solar pero todavía ocurriendo de vez en cuando son entonces súper importantes para esto que es el diáver asteroide que es entender los peligros astrogeológicos que representan encontrarse con estos cuerpos y que eventualmente puedan chocar con la tierra entonces vemos acá que los impactos desde la formación de los planetesimales después de la creación inicial empieza entonces esta colisión de partículas que va a generar entonces tamaños jerárquicos y en la medida que el cuerpo sea más grande entonces va a poder acretar más masa debido a su mayor gravedad entonces se ve esto en las fases tempranas luego en la formación planetaria donde ya tenemos estos cuerpos protoplanetarios que están acretando más material igual que un Pac-Man comiendo el material que está en su órbita luego algo también muy importante que es parte de entender la configuración dinámica que tiene el sistema solar son los impactos gigantes en la época en que ya los planetas estaban más o menos formados que incluyen por ejemplo la formación de la luna en el caso de la tierra que fue un evento yo diría que vital para la generación de condiciones que permitieran la aparición de vida y además la evolución de vida básica a vida más compleja y bueno y hasta el día de hoy todavía tenemos entonces menos mucho menos que al inicio colisiones y disrupción de asteroides que podemos en la tierra evidenciarlos como cambios en el flujo y en la composición del flujo que eso es parte de lo que estudiamos con los meteoritos de Atacama acá un video que muestra entonces estas primeras épocas 4.500 millones de años atrás donde tenemos entonces este sistema solar que todavía tiene mucho polvo que los protoplanetas están recibiendo a cada momento más erupciones grandes erupciones volcánicas del material que se ha ido acretando y que se genera la diferenciación planetaria por el aumento de temperatura en estas entidades planetarias y la lluvia de asteroides en toda esa superficie que va a generar entonces que esa superficie no logre los océanos o la atmósfera que se pueda haber tratado de generar no se podía producto de este bombardeo y este planetoide del tamaño de Marte que se conoce como TEA habría tenido un rol importante entonces en la etapa final de formación de la Tierra que al impactar con la Tierra que acá se ve una representación artística de este impacto de este gran impacto que de alguna forma cambió el camino evolutivo de nuestro planeta este tipo de impacto entonces generó que el otro planeta el que el impactor desapareciera completamente que parte de todo su material del manto que son silicatos fuera esparcido casi como un spray alrededor de la Tierra la Tierra sobrevivió esto pero tomó parte del hierro del núcleo de este impactor que es la razón por la cual la Tierra tiene un enorme núcleo que además tiene la particularidad de tener una parte líquida y una sólida que genera un dínamo que nos permite tener uno de los campos magnéticos más potentes y que de alguna forma es clave para la protección de la vida de protección de las partículas de más energía que pueden llegar desde el sol entonces ahí se ve que después se enfría este sistema y queda la Luna rotando además es la que permite que tenga la Tierra un ángulo una inclinación que nos permite tener las estaciones y de alguna forma su posición hace que se estabilice esa órbita que tengamos una situación dinámica que es bastante favorable para que las temperaturas las temperaturas mínimas y máximas del planeta no sean tan extremas entonces vemos acá que la generación de este material es igual como cuando ustedes martillan una roca para los geólogos que están acá en la audiencia si es que ustedes martillan algo lo que van a generar son pequeños fragmentos grandes y mucho material pequeño lo mismo ocurre en el sistema solar entonces estos grandes impactos lo que generan son pocos fragmentos grandes y mucho material pequeño con eso tenemos entonces que la gran cantidad de material que está ahí orbitando y que está en el espacio está compuesto principalmente por polvo de tamaño milimétrico después tenemos los meteoroides que son estos que son menores a un metro y posteriormente y mucho mucho menos que los meteoroides y mucho menos que el polvo los asteroides y con eso esos tamaños de partículas son los que generan entonces los efectos que podríamos tener acá en la tierra en el caso de polvo es lo que nosotros conocemos como micrometeoritos los meteoroides son lo que la roca de la cual puede preservar un pedacito que cae a la tierra como un meteorito y los asteroides entonces son la fuente de estos eventos de impacto pero que son menos frecuentes entonces acá tenemos una imagen de un impacto que obviamente hemos tenido en la tierra y tenemos algunas evidencias más recientes que están dentro de nuestra memoria como el evento Tunguska que es la razón por la cual se eligió el 30 de junio como el día del asteroide porque marcó de alguna forma para la conciencia de esa época que aparte de todo lo que lo que son los riesgos naturales como los terremotos los tsunamis las erupciones volcánicas etcétera tenemos un peligro asociado a esta eventual llegada de cuerpos más grandes desde desde el espacio con lo cual podemos tener esto que no tenemos como por lo menos en ese momento no teníamos como predecir que pueden generar explosiones que en este caso fue en un lugar bastante despoblado en Siberia que generó entonces que todos los árboles cayeran conséntricamente al punto donde fue la explosión y esto que pasó en 2013 hace muy poco que ocurrió también en Rusia donde un asteroide de más o menos o sea un meteoroide de 17 metros de diámetro explotó la atmósfera fue lo suficientemente potente como para fragmentarlo pero generó entonces una onda de choque de sonido y que generó entonces que se quebraran vidrios que se cayeran techos y que mil personas quedaran con diferentes grados de daños oculares o en la piel entonces es algo de lo cual tenemos que o sea convivimos con ese peligro en cierto rango de tamaño los telescopios no pueden verlos y lamentablemente tenemos que entonces aprender a convivir con ese tipo de tamaño pequeño que va a generar un daño local los que sí podemos determinar usando telescopios son los que son mayores a 25 no a 120 metros de diámetro con eso sí podemos hacer ya encontrarlos tener sus trayectorias y saber cuándo van a caer a la tierra y esa es la importancia de poder aumentar el número de asteroides que hemos encontrado como para tener esa estadística siempre a la mano cosa de anticiparnos a un impacto ya sea que va a generar daño local o algo más grande como el caso de este que les estoy mostrando acá que es el evento de Chicxulub que fue hace 65 millones de años atrás en la península de Yucatán que fue el encuentro con un asteroide de casi 15 kilómetros de diámetro que además chocó en un lugar donde se liberaron muchos gases de efecto invernadero por lo cual se generó un invierno nuclear que acabó con el 75 por ciento de toda la vía masa del planeta en ese momento entonces no solamente los dinosaurios que es como el animal más emblemático sino que también un montón de flora y fauna de todo el planeta y si vemos el mapa donde se muestran los cráteres de impacto en la tierra pareciera que son pocos pero tienen que recordar que la tierra es un planeta muy activo tiene tectónica de placa tiene además una atmósfera potente tiene un sistema de océanos ríos etcétera o sea la hidrófera la atmósfera la litósfera está todo vivo es un planeta muy vivo que de alguna forma entonces va borrando estas cicatrices que deberían ser casi las mismas que las que uno ve cuando mira la luna que está obviamente en el mismo espacio y moviéndose en el mismo tiempo y no debería ser diferente la superficie de la tierra entonces muchos de estos pueden estar debajo del agua o ya en placas que desaparecieron producto de la subrupción y por otros factores si ven acá hay un hay un puntito que está en Chile que es lo que mencionaba Macarena que es el lugar donde a mí me gusta me gustaba mucho celebrar el día del asteroide porque creo que es de verdad el lugar para estar en un día así en el cráter Monturaki que está ubicado al sur del salar de Atacama esta es de una foto que tomamos con unos colegas más o menos del año 2003 o 2004 donde todavía se veía bastante bien preservado el cráter y donde pudimos hacer estudios geológicos geofísicos y posteriormente también dataciones que nos permitieron llegar a que este cráter tiene 600.000 años es bastante antiguo y se ha preservado bien gracias a que está en el desierto más árido del planeta la comunidad más cercana es Peine por lo tanto está dentro de su área de la comuna y entonces con ellos es que hemos tratado de armar este proyecto de protección de este cráter muy bonito dado que mucha gente yo creo que por ignorancia llegan en sus autos se meten ahí y dan unas vueltas y al final lo están erosionando entonces ahí hay una foto que justamente me lo pasó una señora de Peine donde están muy felices los del RAID no sé de qué RAID habrá sido pero eso tiene un daño irreparable a la estructura de algo que nos cuenta una historia muy bonita o muy terrible del proceso de formación de la tierra entonces este está declarado como geocitio del inventario de la sociedad geológica de Chile pero no está en ninguna categoría de protección todavía y aquí está un hermoso momento que ocurrió hace tres años atrás donde pudimos ir con toda la comunidad a hacer una ofrenda a la Pachamama para bendecir este lugar y para que lograr unir a la comunidad en pos de recuperar este lugar para las futuras generaciones otra cosa importante de lo que entregan estos impactos es que aportan con el material que ellos llevan que pueden ser en el caso de ciertos tipos de meteoritos tienen en su estructura silicatos que tienen agua en su estructura como H principalmente y además tienen carbono y algunas moléculas muy básicas que pueden ser como los ladrillos de formación para vida más compleja entonces también esos impactos que pueden ser malos por un punto de vista también son buenos en el caso de que es como que aportan semillas para la vida no solamente en la tierra podría haber ocurrido esto también en Marte y finalmente el que surja la vida o no depende de las condiciones del planeta que recibe estas semillas lo mismo cuando ustedes tiran una semilla en un lugar donde no hay agua no va a germinar pero sí cuando encuentran las condiciones correctas entonces puede generar esta complejización en moléculas que pueden evolucionar a ser bióticas o sea con vida lo que también aprendieron fue la importancia que tienen como fuente de materias primas para la exploración espacial futura que eso fue una charla que se dio hoy muy interesante sobre esto que se ve yo por lo menos cuando partí con esto lo veía como que nunca iba a ocurrir mientras yo viviera me lo imaginé que iba a ocurrir en 300 años más pero la tecnología está avanzando muy rápidamente y lo que estamos viendo actualmente es que todo lo que vimos en ciencia ficción parecería que se está haciendo realidad a pasos agigantados y cosas concretas han sido algunas movidas que se ha visto en Estados Unidos en Europa de empezar a tener una legislación espacial que diga más o menos cómo va a operar esto o sea viene no sé no sé Chile en algún momento tiene una agencia espacial y manda una sonda exitosa y quiere por ejemplo diversificar su matriz económica y va a buscar platino en algún asteroide cómo va a pasar eso esa es una pregunta que todos todos los que estamos nosotros somos del lado científico lo que nos interesa es aprender de esas rocas desde el lado científico pero hay muchos intereses privados que quieren tomar la materia prima de estos asteroides que es mucha entonces acá también les quería mostrar este tipo de asteroides o sea la primera generalmente uno se imagina que la búsqueda de estos asteroides va a ser por los metálicos para sacar el platino para sacar un montón de cosas pero en realidad la primera fase va a ser buscar en los asteroides en esta clasificación que les dije en los que son los tipos C que son más carbonáceos y que tienen además agua en su estructura y hielos entonces el primer foco va a ser poder capturar agua con estas misiones para poder entonces del agua H2O obtener el oxígeno para tener oxígeno en instalaciones ya sea dentro de las de las mismas naves o de las futuras colonias espaciales e hidrógeno como combustible y posteriormente ir a estos otros asteroides a hacer minería espacial que no sabemos bien cómo cómo va a ocurrir pero que yo siento que aunque uno no quiera aunque uno le dé un poco de miedo viendo cómo la minería no ha sido tan respetuosa acá en la tierra cómo va a ser afuera entonces esos son algunos de los temas éticos que toma esto o por ejemplo que una que colonice Marte y que hagan terraformación o sea que al final modifiquen un planeta es muy extraño por lo menos a mí no me parece trivial apuntar a que uno puede venir y hacer lo que quiera con el resto de los planetas del sistema solar porque los humanos somos lo más bacán de la evolución entonces yo lo dejo ahí y cada uno pensará lo que lo que cree pero se ve que esta es la tendencia o sea yo creo que en menos de 100 años vamos a tener a lo mejor una colonia viviendo en Marte y lo más probable es que alguno de estos de estos individuos va a ser un geólogo o una geóloga ya que la principal herramienta para tratar de entender lo que pasó en Marte es a través del estudio de sus rocas y de la química de sus rocas por último lo que también estuvieron viendo hoy fueron misiones que se preparan para poder modificar la órbita de asteroides que amenazan la Tierra futuro y ahí hablaron también hoy día sobre esta misión de la ESA con la NASA que es DART DART va a ser el que bombardee el pequeño satélite de este asteroide que se llama Didymos y que entonces con otro otro otra nave va a estar tomando todas las imágenes para tener la secuencia completa de lo que ocurra cuando sea bombardeado y cómo se va a comportar este asteroide cuando le cambien a este a este cuerpo su su configuración dinámica entonces vamos a ver esto ya se hizo anteriormente con la misión Deep Impact que bombardeó a un asteroide y que después vieron que el efecto fue casi nulo o sea que el impacto no modificó mucho su órbita entonces esto son de alguna forma maneras para que nosotros podamos tener alguna chance de evitar una colisión y hacerlo bastante lejos de la Tierra cosa de que ese impacto que se llama una técnica y varias más impactor cinético logre entonces tirar ese o sea desviar a lo mejor en minutos de arco la trayectoria y que eso a la larga porque va a estar bastante alejado entonces va a permitir que no llegue a la Tierra entonces eso es parte de lo que viene al futuro entonces que me faltaba una que era la forma de contribuir a reconocer nuevos asteroides de base de datos e imágenes ya existentes y esa fue la charla de nuestra amiga Amelia Bayo que explicó paso a paso así que el que el que está interesado en eso puede ver ese video y ver cómo entonces puede contribuir a la ciencia buscando nuevos asteroides o mejorando los datos que se tienen de algunos que ya se han encontrado ahora sí lo que qué es lo que nos falta por aprender y ahí les puse un asteroide seres ahí rotando hermoso con todas sus estructuras y además un meteorito encontrado en el Sahara que vemos acá que se ve ahí negrita su parte que es producto de que voló por la atmósfera y muy poquito de su material se fundió y generó lo que conocemos como corteza de fusión entonces ¿cuál es la relación que existe entre meteoritos y asteroides? entonces primero que nada ¿qué hacemos nosotros los geólogos? ya han visto todo lo que hacen los astrónomos ahora me toca a mí y les quiero mostrar entonces qué es lo que hacemos los geólogos entonces en términos simples nosotros necesitamos ir a terreno lo mismo que mandar una sonda a los asteroides lo mismo es lo que hacemos los geólogos tenemos que ir a buscar nuestras rocas y es muy importante saber el contexto donde las encontramos entonces pueden estar en la punta del cerro y vamos en esas camionetas que serían como las naves espaciales para los astrónomos vamos con esas camionetas en búsqueda de la la forma de tener una muestra fresca para poder tomar análisis químicos analizar su petrología ver cómo se integran los minerales entre ellos y de esa de esa forma entonces podemos integrar una información para el el punto cúlmine de la carrera de un geólogo es ser capaz de usando un lenguaje que es lo que aprendemos en la carrera materializarlo en un mapa entonces todos estos pasos previos que ustedes ven aquí a mis ex colegas de serna geomin cómo pasan mucho tiempo en estas campañas después van a los laboratorios y finalmente pintan un mapa que ustedes ven ahí que es una hoja llena de colores que dice ¿qué es eso? bueno cada color significa una edad y que engloba entonces a muchas rocas que tienen esa misma edad y tenemos simbologías para poner y eso justamente que es lo básico que nosotros tenemos para estudiar las rocas no lo podemos hacer con los meteoritos porque no tenemos idea de dónde vienen y con eso entonces perdemos información vital del origen de ese material entonces acá resumí un poco la visión de un geólogo son rocas rocas materiales que se pueden cortar que se pueden mirar en microscopio que se pueden pulverizar y llevar a un para ser analizados etcétera y acá vemos diferentes tipos de meteoritos un condrito que es lo más común que encontramos en la tierra los de hierro que la gente siempre cree que tienen meteoritos de hierro pero son súper escasos son menos de 5% de todo lo que hay en las colecciones las palacitas que son las más buscadas por la gente que colecciona meteoritos que tienen estos silicatos de olivino son olivinos con masas de metal y los acondritos que son también de roca igual que este pero que han sufrido procesos de diferenciación y que dentro de este grupo se encuentran los famosísimos meteoritos marcianos y los meteoritos lunares la visión de un astrónomo es muy diferente dado que los objetos de su estudio son analizados a través de la luz entonces lo que obtenemos son estas imágenes del cielo y además podemos obtener también comportamientos de ese material a través de técnicas espectroscópicas con los cuales podemos entonces tener estas curvas que después si podemos compararlas con materiales reales o sea por ejemplo con meteoritos podemos entonces ver si se parecen a alguno de los patrones esa es la forma en que podemos entonces acceder a información composicional de estos cuerpos que están tan lejos y además con misiones espaciales que bueno como contaron hoy en alguna de las charlas estamos muy expectantes a la llegada de la misión Hayabusa 2 que trae material de del asteroide Ryu y además de Bennu por la misión Osiris-Rex entonces ¿cómo mapeamos el cinturón de asteroides? recolectamos un meteorito pero no tenemos idea de dónde viene entonces la única forma de saberlo es registrando su órbita de entrada y eso significa que necesitamos más observaciones tanto a nivel telescópico para los para los cuerpos que son más grandes pero también de cámaras y esto ahí al final de mi charla voy a hablar un poquito de esto de las redes de cámaras que pueden entonces aportar a esto tan importante para nosotros los geólogos que es mapear de dónde vienen estas rocas podemos también suponer a través de composiciones químicas de asteroides deducidas de los espectros y las comparamos entonces con los espectros de meteoritos analizados en la tierra y ahí podemos decir una hipótesis esta composición se parece mucho a la de estos asteroides entonces vengo y propongo que ese meteorito puede venir de tal o de tal otro cuerpo entonces acá hay un ejemplo de un match entre la observación astronómica y el análisis espectroscópico del meteorito el meteorito se llama eucrita el asteroide se llama besta entonces acá hay puntitos blancos y puntitos negros los puntitos negros son la eucrita y los puntitos blancos son besta y ven entonces que los dos los dos tipos de muestras caen esta línea obviamente es una extrapolación del dato que son estos puntos y acá entonces podemos ver que hay un match entre la emisión o sea la señal del asteroide con la composición la señal que tiene con la misma técnica el meteorito y que después una misión fue al asteroide lo mapeó y pudo ver que estaba ciertas composiciones que ya se habían deducido de esto a distancia se pudieron comprobar cuando la misión down pasó por este asteroide y hizo estos mapas de composición que tienen piroxen que es un silicato de hierro magnesio y otros otros también han dado este calce que tienen que ver con estas mismas entonces acá por ejemplo está el espectro promedio de los asteroides tipo S más cercanos al grupo químico H que es un tipo químico en los meteoritos y acá está cómo cómo se ve entonces el espectro si es que medimos directamente en una pulverizamos metemos el meteorito y medimos con la misma técnica los meteoritos condritos H y vemos entonces que estas mismas líneas de absorción y de emisión aparecen en los dos materiales lo mismo para otro tipo de meteorito que son los condritos ordinarios tipo LL entonces donde los donde hacemos no sé pues ya esa NASA esa manda entonces estas sondas al espacio gastan mucha plata para llegar a tener este pedacito de muestra de estas rocas que son el inicio que son como los remanentes de la formación del sistema solar pero nosotros tenemos una forma de ir a buscar estos remanentes de una forma más barata a los desiertos de la tierra entonces acá tenemos el desierto los desiertos del mundo el Sahara es un gran lugar donde se va a recuperar meteoritos pero también vemos acá Atacama que en este momento están todos los ojos de los buscadores acá esta es la como se ve el desierto Atacama cuando andamos buscando meteoritos acá están mis compañeros aquí distanciados y también los podemos encontrar y muy fuertemente concentrados en desiertos fríos como la Antártica lo importante es que no haya agua líquida y acá eso se cumple perfectamente entonces los meteoritos caen en todo este hielo pero el hielo no es estable se va moviendo va reptando y finalmente cuando choca con algo que lo impide el paso como acá este es el cordón de las montañas transantárticas entonces va a generar que el material sea depositado en estos lugares entonces por eso se ve una gran concentración de puntos donde las misiones norteamericanas han encontrado meteoritos y acá otros países que se han sumado a estas campañas de verano de búsqueda de meteoritos en la Antártica que acá les puse la última estación la última base chilena que es Glacial Unión que no funciona todo el tiempo que hay que generar muchos protocolos para ir para allá porque está en un casquete que tiene muchas grietas y es muy peligroso entonces no hemos ido a hacer búsqueda de meteoritos en este sector pero no lo descartamos a futuro entonces acá se ve cómo se busca meteoritos en Atacama toma mucho tiempo la única tecnología que usamos son nuestros ojos nuestro caminar nuestra concentración nuestra mente no ocupamos detectores metálicos porque también analizamos su comportamiento magnético y los imanes como ustedes saben borran información por eso no los ponen al lado de su teléfono y los sectores donde hemos estado buscando están concentrados en la segunda región esto es el lugar emblemático que otros buscadores hicieron al inicio los hermanos Martínez del museo del meteorito sobre todo y estas son las nuevas áreas que ahora las empezamos a buscar nosotros hace más de casi 15 años pero ahora mucha gente está buscando en el desierto muchos coleccionistas privados también están buscando en otras áreas del desierto esto cuando nos ponemos muy felices cuando encontramos uno no es como que uno encuentre 10 al día a veces uno a veces ninguno pero como somos grupos en general de más de 10 personas eso mantenemos como una estadística diaria en encontrar meteoritos y es bastante difícil en Atacama debido a la existencia de tantas rocas volcánicas oscuras que se parecen se pueden parecer mucho a los meteoritos así que es muy agotador para los ojos estar tratando de distinguir las pequeñas diferencias que pueden encontrar se pueden encontrar con los meteoritos entonces ahí hay una imagen ahí de nuevo se ve la corteza de fusión eso es algo que solamente un meteorito le puede haber ocurrido pero hay otras cosas terrestres que pueden confundirse con una corteza de fusión como la pátina del desierto que se ve bastante en el desierto de Atacama y porque vamos caminando lentito somos capaces de encontrar partículas bastante chicas que nos permiten entender muy bien el flujo del material o sea cuál es su distribución de masa cuál es el rango de edades terrestres o sea la edad en la que aterrizaron en la tierra todo eso nos da mucha información de cómo es el flujo de material entonces ahí están los meteoritos y acá a los que están concentrados ¿cuál de ustedes creen que es el meteorito de todos estos? como ven todos se parecen un poco tienen diferentes colores diferentes formas tienen erosión asociada a estar en el desierto que eso significa que las partículas de arena los están golpeando todo el rato se llama erosión eólica bueno el que ya ya lo eligieron a la una a las dos y a las tres vamos a ver quién ganó después me comentan en los comentarios cha-chan no yo creo que se parece mucho a otras rocas pero efectivamente esto es un meteorito y el color típico en el desierto es café chocolate no es nunca negro no es nunca a no ser que tenga una corteza porque cayó recién nunca se va a ver negro para que lo tengan en consideración aquí más de eso los meteoritos pequeños que nos permite encontrar cuando caminamos a veces los encontramos cuando ya se están transformando en suelo o sea que se están destruyendo ahí se ven las manos de una colega con con un un encuentro de puro fragmento y después entonces eso nos da mucho trabajo es muy largo el proceso para llegar a la clasificación para saber de qué de qué están hechos y ver cuáles son de la misma caída porque si ven acá este está cayendo pero va esto es un fragmento ese es otro fragmento ese es otro fragmento ese es otro fragmento entonces al caer uno puede tener la misma composición o puede no tener la misma composición y va a generar entonces una elipse de dispersión del material de un sol evento entonces es complicado llegar y hacer el pareamiento de meteoritos y además cuando vamos a buscar meteoritos al desierto aprovechamos de buscar micrometeoritos y para eso lo que hacemos no andamos buscando micrometeoritos ahí sino que sacamos muestras de arena que después pasamos por un separador magnético después por tamices y con eso podemos entonces después buscarlo en la lupa binocular para ver si son o no son tengo una estudiante actualmente haciendo eso y les puede decir que no es fácil es un trabajo bien que demanda mucho tiempo y concentración pero Atacama tiene muchos los sectores de alta densidad de meteoritos están correlacionados con también sitios de alta densidad de micrometeoritos ahí se ven como se ven estos meteoritos en terreno este es el que les digo que ya están casi desapareciendo de la población de meteoritos porque se están destruyendo y otros que mantienen su forma muy bella con su corteza de fusión como este que tiene 22.000 años o sea es un meteorito bastante antiguo también este 670.000 años y pueden ver ahí como se mantienen todavía sin volverse suelo cuando entonces los traemos al laboratorio los cortamos hacemos briquetas los estudiamos para clasificar así se ven debajo del microscopio lo trabajamos con luz reflejada para poder ver estas fases opacas que son bastante dominantes y esa es la razón por qué son tan magnéticos y después entonces de hacer el pareamiento de tomar las edades y todo lo demás podemos ver las densidades de meteoritos por kilómetro cuadrado con lo cual Chile se destacó mucho porque yo en esta publicación del 2016 más de 150 meteoritos diferentes por kilómetro cuadrado siendo que el promedio para desiertos calientes en el resto del mundo es de menos de un meteorito por kilómetro cuadrado con esto nos fuimos a las pailas porque todo el mundo dijo hay que puro ir a Atacama y desde ahí que estamos presionando bastante porque es enorme la venida de las expediciones científicas cómo van a operar los coleccionistas privados etcétera y eso hasta el momento no ha resultado está todavía en proceso y yo creo que las autoridades que estén viendo esta charla por favor pónganse la camiseta y ayúdenos entonces a esta problemática que tenemos con un recurso natural que es patrimonio de la humanidad acá también esto es algo que se publicó hace poquito el 2019 donde se pudieron datar meteoritos que cayeron hace dos millones de años atrás imagínense estas rocas que en otros lugares se desaparecen a los a los máximos 25 mil años tenemos acá en Atacama un porcentaje de meteoritos que sobreviven en ese tiempo dadas las condiciones únicas de Atacama y que entonces permite que Atacama sea una ventana al estudio del flujo de material extraterrestre única en el mundo de esos estudios de edades pudimos llegar este es el comportamiento de las edades de otros desiertos calientes esta línea amarilla que acá se ve más ampliada que no alcanzan a llegar a 50 mil años de edad de edad terrestre acá los meteoritos antárticos que sí pueden llegar a edades más antiguas pero si ven acá esto baja mucho a lo más un millón de años de edad terrestre y este es el patrón para la curva la curva acumulativa para los meteoritos de Atacama que fueron analizados y que da entonces una edad promedio de 710 mil años significa entonces que de verdad son colecciones de meteoritos muy muy antiguos y ahí están los meteoritos que les había mostrado donde donde están sus edades y lo que vemos entonces de cuando analizamos estos meteoritos son que casi me imagínense 97% corresponde a meteoritos que son de silicato dominados por estos que son más primitivos que son los condritos y 10% solamente de estos que son acondritos donde están los marcianos y los lunares muy poquitos hierros muy poquitos siderolitos que son estos de acá muy bonitos y la mayoría de estos primitivos corresponden a un tipo que es el condrito ordinario y está no está actualizado pero tenemos somos en la región o sea dentro de América del Sur el país que tiene más meteoritos oficiales o sea que han sido declarados o sea que han pasado toda la etapa de clasificación y tenemos entonces una variedad de diferentes tipos de meteoritos que podrían corresponder entonces a diferentes cuerpos parentales o sea que se desprendieron de diferentes asteroides o de diferentes superficies planetarias entonces acá vemos muchos tipos no voy a ir por todos los tipos pero lo que destaque en amarillo también se encontró un meteorito marciano que son muy poquitos en todo el mundo ese es el meteorito marciano y que no lo estudiamos nosotros se lo llevaron a Francia la gente que lo encontró así que no o sea se publicaron algunas cosas de este meteorito pero creo que los dueños quieren vender esta es como la clasificación de todos los tipos diferentes de meteoritos que existen y entonces que pensamos que tienen entonces cuerpos parentales o sea asteroides o cometas o superficies planetarias asociadas y que no tenemos claro cuál es cuál de los únicos que sabemos mejor son de los de los GED de estos de acá que sí sabemos que vienen de un asteroide conducido y acá así se ven cuando los cortamos se ven estos circulitos que son los cóndrolos que le dan el nombre a los cóndritos y este material blanquito que son las inclusiones calcoalumínicas que son los materiales más antiguos que podamos datar en cualquier roca material del sistema solar son los primeros condensados cuando la nebulosa empezó a condensar a bajar la temperatura se generaron entonces estos primeros minerales que son óxidos de aluminio de calcio y que están dentro de este de este meteorito que es el más primitivo así se ven parecen joyitas los cóndrolos en el microscopio con esto un olivino generando estas gotitas fueron en algún momento gotitas que se encendieron cuando el sol empezó la fusión del hidrógeno entonces aumentó la temperatura y con eso empezó el viento solar a barrer todo el material todo el polvo todo lo que estaba ahí se disipó y generó estas fusiones locales que fueron atrapadas en estas rocas que son los cóndritos aquí vemos entonces que estas gotitas quedaron atrapadas dentro de una matriz que era de baja temperatura con elementos que son de alta temperatura que fue lo que les conté al principio sobre las interpretaciones que hacemos de cómo se mezcló el material en el sistema solar acá está entonces la la distribución de asteroides justamente estos de acá representan este sector de acá donde se concentran y donde si ven bien se ven unos gaps entre medio que son zonas de resonancia que se le conocen como brechas de Kirkwood y que pueden eventualmente generar que estos asteroides que están tan fijos en sus órbitas alrededor del sol puedan entrar en estos espacios y ser acelerados y enviados al sistema solar interno o al sistema solar externo acá se ve muchos de los tipos diferentes o sea que a gran parte de los asteroides que nosotros vemos provienen de sólo algunas docenas de planetesimales fragmentados o sea que significa que por ejemplo los que están acá verde corresponden entonces a algún momento estos planetesimales se fragmentaron y generaron después de que están rotando todos van generando un lugar en el espacio pero que tienen composiciones asociadas a la fragmentación de alguno de esos planetes planetesimales o sea acá vemos las diferentes familias los flora besta maría gestión coronis y todos estos que ven acá entonces esa es nuestra gran pega geólogos y astrónomos de tratar de definir de dónde viene este material que estamos recogiendo en la tierra y acá pueden ver en este gráfico cómo entonces lo que domina en las colecciones de meteoritos en la tierra son los condritos ordinarios o sea que 90 y tanto por ciento corresponde a esto son un 5% corresponde a los condritos que tienen carbón que es los carbonáceos a diferencia de los asteroides donde lo que domina son los que tienen carbón y los S que serían lo más representativo de los meteoritos en la tierra son solamente un fragmento de la gran cantidad de otros asteroides entonces estas son cosas que todavía tenemos que seguir tratando de mejorar en esto de que yo le digo mapear el cinturón de asteroides y acá se ven entonces algunos de estos típicos la forma en que uno clasifica los asteroides los C los S etcétera son justamente por las formas que tienen sus espectros en infrarrojo bueno ahí se ve entonces esto que les había mostrado con la posición entonces con respecto al sol las posiciones del cinturón principal de asteroides y entonces las composiciones que vemos los tipos de asteroides que vemos que dominan por ejemplo a tres unidades astronómicas que son los C los S que les había ya mostrado y los de otro tipo acá un caso de un asteroide o sea un astrónomo viene de este asteroide y saca la órbita y dice va a impactar en la tierra en dos días más le avisa a todos sus colegas y parten muy poquito después bueno a la gente cae en Sudán le avisan a los científicos en Sudán se toman algunas fotos de cuando entró el bólido y esto es como lo que queda después de que pasó y llamaron a las universidades ahí pusieron un bus o dos buses todos estos son estudiantes de la universidad en Sudán que se fueron a buscar este meteorito los que calcularon la trayectoria generaron esta línea y dijeron ya por acá tiene que caer entonces toda la cuadrilla se fue ocupando una gran área como para abarcar lo que más pudieran de la zona donde fue predicho que iba a caer y efectivamente les fue bien a la gente y encontraron muchos fragmentos más de casi 600 meteoritos que pesaron en total 10,5 kilos que fueron recuperados en varios días y lo más extraño de todo esto es que nosotros pensábamos que cuando caían eran la misma cosa o sea que una piedra iba a ser igual que la otra sin embargo acá se reconocieron muchos tipos diferentes de composiciones por lo menos 6 composiciones con lo cual entonces una nueva información entró a nuestras mentes que también es lo que lo están viendo las sondas cuando van a los asteroides como Ayabusa por ejemplo que ve que son como pila de escombro y que pueden ser entonces la suma de un montón de cuerpos diferentes que por gravedad han crecido para generar un cuerpo nuevamente entonces esto es parte de lo que hemos ido aprendiendo ahí mientras vamos investigando como ven acá están todos los fragmentos fueron puestos en este gráfico de isotopos de oxígeno que son como las huellas dactilares de las rocas y entonces se puede ver que hay gran cantidad de un tipo de un tipo de meteorito que se llama Ureilita menos de los condritos de estatita algunos condritos ordinarios y también un condrito rumuruti entonces eso es muy importante después cuando pensamos cuando vamos a los asteroides saber que esto y cuando estamos apuntando desde la tierra y estamos analizando la información de la luz saber que la información que nos llega es de la superficie de un asteroide que a lo mejor estamos golpeando algo que solamente representa una de las litologías entonces que tiene bastante complejidad tratar de entender un espectro de un asteroide y tratar de hacer el match con los meteoritos ya para terminar les cuento un poco del proyecto Chacana que es todo lo que hacemos en las expediciones al desierto de alguna forma están mostrando el flujo del material extraterrestre entre 2 millones de años y los más los más los que cayeron más recientemente que en general son no sé como algunos cayeron no sé hace mil años o qué sé yo entonces tenemos una ventana de visión al flujo en ese tiempo lo que se quiere lograr a través de la red de cámaras en Chile que son la Chilean All Sky Camera Network for Astro Geoscience Chacana que es la cruz que ocupamos acá en la cultura andina que representa de alguna forma la unión entre el cielo y la tierra que vendrían a ser los meteoritos entonces la idea es poner estas cámaras para que estén todo el tiempo observando cuando entran estas partículas determinar si son obviamente de origen meteoroides o son chatarras espaciales etcétera pero cuando están entonces ubicadas a cierta distancia lo que nos hace posible es determinar ciertos parámetros para poder tener su trayectoria su trayectoria final dónde va a caer pero también y tan importante saber de dónde vienen si su órbita es asociada a una órbita del cinturón de asteroide si es de una órbita más lejana que podría ser cometaria del cinturón de Kuiper o alguna alguna otra región se han encontrado algunos de estos asteroides que tienen órbitas que pareciera ser fuera del sistema solar dos cuerpos al menos han encontrado hasta ahora entonces hay ahí todavía cosas que estamos descubriendo que si es que tuviéramos muchos de estas redes de cámara podríamos entonces identificarlas mejor aunar esfuerzo entre países como para tener una mejor estadística que nos permita recuperar material fresco que es muy importante porque no ha sido afectado por la tierra nos permite entonces tener más datos del material original y además entonces poder hacer ciencia ciudadana con la gente que se anime a tener una cámara y estar analizando datos y luego cuando se tengan las trayectorias poder entonces ir a buscarlos al desierto entonces yo soy Chacana Norte mi colega Alejandro Crochiati y los estudiantes de la Universidad Católica de Astronomía son Chacana Centro Centro Norte Chico ahí en el observatorio El Sauce esta está en Paranal y probablemente el próximo año vamos a instalar otras cinco en la región de Antofagasta y ojalá una en Copiapó o cerca de ahí porque nos gustaría que todo el desierto Atacama también en la parte sur esté cubierta entonces esto es lo que pretendemos poder estar mirando todo el tiempo y no estar dependiendo de la gente que nos dice a veces algunas informaciones que no son reales de estos avistamientos para poder entonces mejorar la estadística y la posibilidad de encontrar material y finalmente esta es como la distribución de las cámaras donde inicialmente van a partir acá en Antofagasta también Santiago y cerca de la Serena y estos son los lugares que pretendemos cubrir en la primera fase de Chacana Norte que va a estar asociada a una red internacional que se llama Fripón que está principalmente en Europa pero que actualmente también está cubriendo algunas áreas en América del Sur bueno aquí también la última parte de lo que les contaba sobre la protección de meteoritos chilenos de este esfuerzo que estamos haciendo por unir la comunidad científica con la comunidad de recolectores de meteoritos privados de Chile que hay también una agrupación existen y se están organizando bastante ahí su líder yo creo porque por la trayectoria que tiene son los dueños del Museo del Meteorito que siempre han colaborado con la ciencia o sea que siempre han tenido esa visión de que estas rocas son muy importantes de preservar y de analizar entonces ellos han estado todo el tiempo apoyando el desarrollo científico en Chile y es la idea de que todos los que se han empezado a meter en este tema también se aunan a esos criterios que significan no solamente velar por el valor económico de un meteorito sino que también de preservar esta información y de hacer crecer la ciencia meteorítica en Chile que es muy importante entonces esas son nuestras apariciones desde el MAS el año 2017 que culminó en una presentación en el Congreso Nacional que la idea era llegar con una ley pero que todavía no ocurre y que esperamos que eso no pase tanto tiempo y ya podamos tener una normativa de cómo buscar y cómo preservar los meteoritos así que hasta aquí nomás muchas gracias y ahora espero sus preguntas muchas gracias a Millarca por tu charla que realmente fue el broche de oro de este día del asteroide porque nos resumiste los dos días de todo lo que habíamos aprendido y además nos permitiste aprender cosas nuevas del trabajo también desde la geosciencia que como hablábamos con Laura y Gabriel en la mañana no siempre a pesar de la importancia que tienen en el estudio de los meteoritos siempre estamos hablando como del lado de la astronomía de los asteroides y es muy importante esta ciencia también en este día del asteroide entonces nos queda poquito tiempo así que te quiero hacer una pregunta que nos hace Salomón Martínez Torres que dice los asteroides del cinturón independientemente de su tamaño giran a la misma velocidad alrededor del sol sí yo creo que sí no estoy segura pero creo que van o sea como la tierra tiene una velocidad o sea de alguna forma lo que va eso es la posición con respecto al sol entonces me imagino que sí igual mejor le preguntamos a alguno de los expertos de los astrónomos pero si no lo podemos dejar ahí en el chat sí y lo otro que me gustaría saber a mí personalmente es como el proceso para tú tener un asteroide que lleva tu nombre el asteroide Millarca es que yo no lo tengo el asteroide tiene mi nombre ah eso yo no lo tengo bueno mi familia fue lo primero que preguntó ¿tenemos un asteroide? pues no no tenemos pero el asteroide tiene mi nombre bueno eso es algo es una práctica bastante común en la comunidad astronómica que es como homenajear o galardonar a científicos que se han destacado no solamente en el campo de los cuerpos menores del sistema solar sino que en otras cosas y es el caso por ejemplo de Mario Amuy del profe José Maza que fueron fue un honor de alguien que dijo no yo quiero honrar a estos astrónomos y ponerle a este asteroide el nombre o el apellido de él de esa misma forma no solamente con la comunidad científica también se le otorga a personalidades de diferentes ámbitos entonces tenemos un asteroide que se llama Víctor Jara tenemos otro que se llama Freddy Mercury y así tenemos muchos diferentes nombres que están poblando ahí porque los pobres asteroides cuando los descubren le ponen una sigla un número que tiene el año y el número del catálogo entonces fue una forma de empezar a no sé como una forma de reconocimiento a algunos científicos o personalidad pero ¿por qué tiene tu nombre? ¿quién le puso tu nombre? digamos ah eso eso fue en el congreso un congreso que fuimos el 2017 de hecho fue muy como quisimos mucho para llegar a ese congreso con estudiantes de pregrado geóloga a un congreso de astronomía en Uruguay yo creo que la la organización como que estuvo gratamente sorprendida como de esta de este vínculo de generar de empezar como que mi mi gran aporte yo creo es como estar todo el rato remando y remando para que esta nueva ciencia que en un país como Chile es muy difícil crearla por lo importante que es la astronomía y la geología tradicional es muy difícil meter un nicho diferente de investigación de línea línea de estudio cuando está dominada por cosas tan grandes que al final son como yo digo como la sexy sexy science que tiene que ver con justamente por cosas que Chile tiene como privilegio que es tener los cielos más increíbles del mundo como para poner telescopios que obviamente no están mirando el patio de la casa sino que están mirando mucho más atrás y en el caso de la geología es un laboratorio natural para entender procesos tectónicos volcanismo muchas cosas terremoto etcétera entonces no se imaginan lo difícil que ha sido motivar a las nuevas generaciones de que también los meteoritos es un área interesante lo mismo para los nuevos astrónomos que yo digo ya yo creo que nuestras comunidades llegaron a un punto en que se puede abrir a nuevos nichos de investigación y este es un excelente creo yo temática con muchos todavía cuestionamientos están muy asociados por ejemplo a entender el origen de la vida que es algo así como que uno lo da por hecho estamos vivos hablando acá en esta charla pero en realidad esto es el único planeta del sistema solar que está ocurriendo esto entonces yo creo que ese fue un poco el sentido del reconocimiento que recibí como como impulsar algo con toda la fuerza para que se cree e involucrar a las nuevas generaciones que también eso es algo que a veces uno se queda como investigando solito así como haciendo sus papers qué sé yo y lo que yo he tratado de hacer es que es contagiar a más gente como para que se unan a esta a esta línea y que puedan entonces o sea porque tiene un gran potencial acá en Chile de realizarlo tanto desde la astronomía como de la geología y para aprovechar los últimos minutos que nos quedan Chacana es un proyecto que es bien prioritario para más se está desarrollando harto entonces te quería preguntar respecto al futuro en el corto plazo que yo sé que ya pronto en Chacana Norte digamos se van a empezar a instalar las cámaras y en segundo lugar ¿cuál es la razón por la que se eligen los lugares donde van a ser instaladas las cámaras? Ya bueno finalmente Chacana Centro Norte Chico y Chacana Norte van a tener diferentes tipos de cámaras las 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 que tenemos en Santiago y en el Observatorio de Saucer son de mucho mayor resolución y mucho más caras por lo tanto no podemos comprar muchas a diferencia de las que vamos a usar acá en el norte porque acá el objetivo principal científico es encontrar un meteorito fresco a diferencia de lo que puede ser en otros con estas cámaras de alta sensibilidad se puede mejorar la información que se tiene del material que está llegando sin necesidad de ir a buscar un meteorito entonces de alguna forma vamos a ir cubriendo obviamente con esas maravillosas cámaras van a ver cuando caiga uno que pueda generar un meteorito y vamos a hacer el mismo procedimiento pero con estas cámaras que son de más sin tanta sensibilidad pero que sí van a ver un bólido que pueda generar un meteorito que nos que nos permite optimizar el presupuesto vamos a ser capaces entonces de tener esta red de por lo menos cinco que serían del más unidas a las que ya existen de otros proyectos entonces existen ya cámaras de los franceses del proyecto Flippon que están en Paranal que están en Chiu Chiu y creo que hay una en San Pedro de Atacama entonces nuestra red vendría a sumarse a esta a esta iniciativa con lo cual tendríamos una distribución de las cámaras como para optimizar los errores de cuando hacemos las mediciones o sea que si tenemos más cámaras obviamente vamos a mejorar las trayectorias cuando podamos hacer los cálculos de trayectoria y es por eso que las las locaciones se ubican con respecto a los mínimos y máximos de distancia entre cámaras y como esas cámaras las nuestras tienen que estar conectadas a un poder o sea electricidad y además que tengan internet para ir estar monitoreando en tiempo real entonces necesitamos que estén ubicadas en lugares donde haya internet y electricidad perfecto entonces podemos esperar pronto los primeros resultados o al menos noticias de Chacán yo creo que el próximo año debería ser un año decisivo como para tener como el cableado de las cámaras y empezar a tener los primeros datos buenísimo Millar que para terminar no me quiero quedar con más que pregunta tenemos muchos muchos saludos para ti pero a ver si Tracy me ayuda pero antes de terminar quisiera leerte alguno mira Juan José Flores que uno de los ganadores del concurso de relatos dice saludos a la doctora Millar gracias por la iniciativa y la pasión por los asteroides que sigan estos tipos de encuentro en especial para estudiantes bueno ahí Tracy nos puso no lo que estaba leyendo que hice muy interesante felicitaciones y muchas gracias a la doctora Millar tenemos otro de John sí que dice muchas gracias Millar doctora Millar desde Inglaterra Simón Torres dice también felicitaciones Leidia de Ferreira gracias por la información te saluda desde Brasil muy feliz por todas las explicaciones también en internacional en internacional en Facebook tenemos un saludo de Rosa Beltrán Jessica Pérez y también de Rosana Osses bueno me encantaría leerlos todos pero yo me puedo meter ahí a lo que quede quería quería nombrártelo al menos para que tú supieras que hay mucha gente que te te manda salud y que está muy contento de de tu trabajo y de cómo lo difunde así que por parte del más también como siempre te queremos dar dar las gracias por también Isaías Rojas acaba de escribir ahí el último mensaje para lo mismo lo alcancé amigo Isaías saludo para que son toda mi familia los que están ahí no no pero hay gente que está muy agradecida del trabajo que tú haces porque como eres la pionera la que empezó con con esta nueva área de la geosciencia hay mucha gente que te sigue y quiere saber cómo lo que estás haciendo ahí también hay otro de Rodrigo González así que muchas muchas gracias Millarca por tu por esta charla tan 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 interesante muchas gracias y ojalá nos veamos el próximo año ahí a lo mejor con una charla que se llama primeros resultados de Chacán ojalá ojalá un abrazo un abrazo que estén muy bien gracias chau cuídense todos cuídense mucho y quédense en casa si pueden